Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Melitón Lozano Pérez ya entregó su renuncia a la Secretaría de Educación Pública. En dicho documento explicó que él no tuvo nada que ver con el altercado que sufrió el gobernador Miguel Barbosa en la comunidad de Ayoshustla, en el municipio de Huehuetlán, el Chico, donde un grupo de maestros lo abuchearon. Reconoció que uno de los incitadores es su sobrino, pero dijo que no tiene ningún vínculo con él más que el lazo consanguíneo. Además, el gobernador Miguel Barbosa Huerta también adelantó que Melitón Lozano ya dejó la secretaría y rechazó que María Cecilia Sánchez Bringas sea la encargada de despacho o nombrada como nueva titular de la SEP. Mencionó que en los próximos días dará a conocer si habrá encargado de despacho o titular de dicha dependencia. Además, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que el próximo sábado estará la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la ciudad de Puebla. Dijo que por la mañana firmarán un convenio de seguridad pública entre la CDMX y la entidad poblana por aquello de la inseguridad y por la tarde ella tendrá un encuentro con los morenistas de la entidad. Sin embargo, no quiso decir si él acudirá a este encuentro. Dijo que se lo reservaba. Con la novedad de que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el cobro del derecho a lo alumbrado público. Esta acción que fue promovida por el gobierno de Eduardo Rivera Pérez para el caso del municipio de Puebla y los magistrados avalaron que el ayuntamiento cobre dicho derecho, por lo que se incluirá en la Ley de Ingresos 2023. ¿Qué significa esto? Que en nuestros recibos de energía eléctrica ya aparecerá el cobro por el derecho de alumbrado público. Solamente hay que esperar a ver de cuánto será el aumento. La noche del lunes 24 de octubre fueron detenidos dos sujetos quienes están vinculados con el feminicidio de la madre buscadora Esmeralda Gallardo. Incluso uno de ellos, Cristo Ferene, también está inmiscuido en un asesinato en el bar Antrax en camino a Tlaltepango. Ahora estos dos sujetos ya descansan tras las rejas. Julio al 23 de septiembre han sido remitidos al juez civil 27 franeleros quienes seguían operando en el centro histórico de Puebla a pesar de que ya estaba prohibido por el código reglamentario municipal Coremún y es que con la implementación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, el Ayuntamiento de Puebla pues prácticamente desalojó a los franeleros que se apropiaban de las calles y que cobraban una módica cantidad a las personas por estacionar sus automóviles. Algunos de ellos pasaron a ser supervisores de vía pública, otros más quisieron verse muy vivos y siguieron lucrando con estos espacios. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos a través de www.periodicocentral.mx Además de seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias y buenas noches.